Comerciantes que operan la frontera de Tecate han denunciado lo que podría ser una práctica de cacería y extorsión por parte del Servicio de Administración Tributaria de Baja California. Según los testimonios, unidades del SAT Baja California estarían esperando a las afueras de la línea internacional, interceptando a comerciantes que acaban de declarar legalmente sus mercancías en la aduana. Un comerciante afectado, quien prefirió mantener su anonimato por temor a represalias, relató su experiencia. Tengo un negocio y declaro todo legalmente en el SAT, pero al salir me detuvieron unos carros blancos que dijeron ser el SAT de Baja California. Me llevaron a Tijuana y me impusieron una multa de $20,000. Me dejaron ir, pero no me dieron ningún recibo ni comprobante del pago. Solo dijeron que si quería el recibo me costaría $60,000 y que cada vez que salga con mercancía quieren $500 para poder pasar. Esta denuncia se suma a otras quejas de comerciantes que aseguran ser víctimas de extorsión por parte de supuestos agentes del SAT Baja California. La falta de recibos y la amenaza de multas, aún mayores si se solicita un comprobante de pago, refuerza la sospecha de que se trata de una práctica ilegal. Las autoridades no han emitido un comunicado oficial al respecto. Sin embargo, la comunidad de comerciantes hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que investiguen estas denuncias y, de ser ciertas, tomen las medidas necesarias para frenar esta posible cacería y extorsión. Informó Isiskin, PSN Noticias.